¿En ese no me voy a ir mejor? No, ese... Si, ahí está el cómo es. ¿Para qué valen las manos? ¿Alguna señal de ahorita? No, ya va haciendo para que pare, 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 no deje. Y cuando choca yo supongo que va a parar. Ya, hasta ahí es que ya llegó la llave. ¿Si ven lo que tienen la señal ellos? Oh claro, porque ellos de arriba no ven nada. Ahí van a chequear. No, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no. Ya no, ya no. ¿Vale a que le le damos?